Bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy les presentamos organizadores multiusos. Mira este con divisores dentro. Este azul turquesa me gustó mucho y tiene solo dos divisiones. Este lo hice para alguien muy especial en mi vida, quien es muy amorosa. Este es para los amantes del color fuchsia. También lo hice para alguien especial y amorosa. Este lo dejé para mis productos. Puedes usarlo para lo que desees. Ahora te explico cómo los hice. Tomé una caja. La forré con foame y silicona fría. Le puse cintas decorativas alrededor, en el frente y detrás. Luego las dejé secar. Y así me quedó esta. Es excelente para quienes trabajan facturas, para organizarlas por día. O para colocar productos de potes finos. O para organizadores de pinturas o manualidades. Te los presento de nuevo para que los mires detalladamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por habernos acompañado en este video. Por favor regálanos un like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Gracias por ver el video.